hola bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal espero que estén súper bien a los que no me conocen y están viendo este vídeo por primera vez les cuento que mi nombre es Ruth Jael soy cubana y me gusta mucho hacerles vídeos sobre Cuba sobre mi rutina diaria entre otras cosas en este canal así que si te gusta te puedes quedar en el día de hoy les cuento que amanecimos y ya no hay corriente desde las 5 de la mañana más o menos no tenemos corriente anoche solamente nos pusieron la corriente 3 horas y así hemos empezado el día de hoy pero ya saben con toda la actitud porque de todas maneras no podemos resolver la situación ahora mismo este vídeo lo estoy haciendo con el propósito de continuarles la lista de reflexión que estoy creando sobre la casita que estamos haciendo viviendo en cubo una casita para mi esposo para mí para nuestro bebé que viene en camino y les cuento también que el día de hoy estamos esperando a mi suegro que viene desde santi espíritu el papá de mi esposo que va a venir a ayudarnos a hacer la casita porque como que él tiene más experiencia en esto él es albañil pero en otras ocasiones ha hecho casitas de madera y bueno ahora estábamos solo hasta ahora tratando de hacer lo que podíamos pero ya que el bien es una ayuda tremenda y lo que voy a hacer ahora es que como no hay corriente primero voy a preparar el almuerzo tenemos que encender leña porque el carbón se mojó porque llovió también y eso es lo que voy a hacer encender la leña para empezar a cocinar antes de irme para el solar con mi esposo porque queremos ir a darle una vuelta y ver lo que podemos hacer y entonces también regresar pronto porque mi suegro está bien lo primero que voy a hacer antes de ponerme encender la leña allá afuera es taparme lo que pueda el pelo porque si se fijan lo traigo suelto porque lo traigo trenzado y es bastante complicado porque se llena de humo y coge mal olor y voy a gastar más en champú luego porque tengo bastante pelo que en leña digamos así esto es tedioso si hay algo que yo odio la verdad de tener que cocinar así con leña es esto tener que llenarme de humo y no solamente yo sino todas las vasillas también luego se las voy a enseñar les voy a mostrar cómo se han puesto las ollas en estos días cocinando con leña afuera en el patio porque no queda de otra y no me estoy quejando solamente eso lo estoy comentando yo sé que donde quiero la situación es muy difícil de más y demás pero bueno yo les estoy compartiendo la mía ya si me lo tengo que dejar porque es que tengo demasiado demasiado volumen de pelo y entonces como que la pañueleta no es suficiente para cubrirme la democía aquí se me queda un poco pero bueno ya es menos lo que va a coger humo también me voy a poner un asobuco porque como que me ahoga el humo y como estoy embarazada también no sé si me hará daño parezco un bicho eh ay qué pena me voy a poner un asobuco al fin después de mucho luchar con la madera mojada completamente he logrado encender la leña para cocinar y quiero que vean esto fíjense aquí en esta olla como está señores yo creo que una de las cosas que más odia una mujer es tener las ollas de la cocina sucia eso a mí sinceramente me pone mal después tenía que limpiarlo y de qué manera miren esto es de esta semana completa que no ha habido corriente y ha habido que cocinar con leña pues ya se puede imaginar cómo está la olla de milagro no ha perdido hasta el cabo también de estar puesta ahí en la leña esa porque la candela sube no es lo mismo que con el carbón que no se atirna tanto y es mucho más fácil es súper tedioso miren por fin por fin se logró encender vamos a ver cuánto dura aquí voy a poner unos frijoles a ablandar para hacer el congri sinceramente señores no tuve tiempo anoche de poder cocinar ay dios mío que humo casi ni se ve nada de poder ablandar los frijoles ni nada porque la corriente no deja primero cuando ponen la corriente una o dos horas pues uno se queda rendido del sueño de haberse pasado todo el otro tiempo sin poder dormir por la calor y entonces cuando ya está amaneciendo que viene a despertarte para hacer las cosas pues ya quitan la corriente vamos a esperar a ella que se ablande en su frijol de aire pues ya termina de hacer lo que se pudo y atrás en leña adelante bastante el almuerzo menos más porque si no cuando venga mi esposo pues nada iba a estar hecho y a lo que voy a hacer ahora es que me voy a ir con mi esposo para el solar a mientras tanto ir haciendo el y yo lo que podamos para adelantar y que sea menos el trabajo queremos seguir viendo si limpiamos un poquito más el solar para despejar aunque sea el área donde se va a hacer el cuartico la casita de madera así que vamos a ir para allá le voy a mostrar lo que vamos a hacer mi esposo y yo lo que podamos hacer porque ya hemos perdido la mañana entera casi intentando cocinar con leña mi esposo no saben y por eso tampoco me pudo ayudar a enseñar a encender perdón la leña ni nada de eso por eso me demore más también vamos para allá llegamos al solar y mi esposo lo que se puso a hacer fue empezar a deservar toda la hierba que había y tratar de arrancar también un poco de mata de calabaza que había que estaban como estorbando y la verdad hacía falta despejar todo el solar donde se va a empezar a hacer o se va a empezar a marcar donde se va a hacer la casita o sea que había que tratar de despejar todo lo posible por eso estaba tratando de amontonar toda la hierba en un solo lugar para que fuera más cómodo a la hora de que venga el papá a ayudarlo a marcar donde se va a hacer la casita luego les voy a ir mostrando lo demás que vamos a ir haciendo cuando llegue mi suegro que ya será cuando él llegue después de almuerzo entonces venir otra vez por la tarde mi suegro llegó y sinceramente no tuve ningún tiempo de grabar porque estaba complicada enredada con lo de atenderlo y servirle el almuerzo y almorzar nosotros para salir entonces para acá para el celular otra vez a marcar aquí está él ayudando a mi esposo a marcar donde se van a poner los horcones para la casita que son los palos que se ponen en cada esquina de la casita no acá le decimos así el con la verdad es que la ayuda nos vino súper bien porque mi esposo y yo pensábamos hacer la casita solos pero en realidad no tenemos ningún tipo de experiencia con esto y mi suegro no sé si les había comentado que él es albañil y aunque no tiene que ver con esto de las casas de madera pero si tiene mucha más experiencia que nosotros ya que en otras ocasiones el ha hecho otras casas de madera y nosotros no en realidad nos íbamos a tirar a hacerla y sin conocimiento alguno tratando de hacerlo lo mejor posible porque ahora mismo no estamos en las mejores condiciones de pagar a otra persona para que nos haga desde cero la casita sin nosotros hacer nada más que poner los materiales pero bueno aquí pueden ver ya que él está aquí ayudándolo luego le voy a ir mostrando cómo quedó si es que puedo venir porque ya les digo que no puedo estar viniendo todo el tiempo con mi esposo a grabar y tenemos un solo móvil así que él casi siempre me lo deja y tampoco se lo trae para grabar él porque también les es muy molesto mientras trabajan ir grabando pero los que me sea posible se los voy a ir grabando ya hoy no será pero mañana esperamos que puedan empezar a poner los horcones y los parales para entonces empezar a entablar todo el cuartico que vamos a estar haciendo con paciencia para que en bien las cosas pero tratando también de hacerlo lo más rápido posible para porque saben que tenemos necesidad de mudarnos lo antes posible antes que yo vaya a parir para no tener nuestro bebé en un alquiler al fin llegamos a la casa ya estoy muerta señores haciendo una clase de calor aquí en cuba insoportable y un sol irresistible sinceramente y yo pensando bien mi suegro es más fuerte de la cuesta porque él llegó hoy de santi espíritu llegó muerto del cansancio y así mismo se fue con nosotros fue al solar a ayudarnos a marcar ya pudieron ver que marcaron donde van los postes o los los postes esos no no en los postes los pero se me olvidó el nombre los horcones se me olvidó el nombre aquí en cuba le dicen horcones a los palos esos que son más gordos que van en las cuatro esquinas así o en este caso seis porque él le va a poner seis horcones o sea cuatro en cada esquina y en el medio también va a poner dos para que quede más fuerte aparte de los parales van a ir viendo viendo poco a poco a medida que vaya subiendo los vídeos como va a ir quedando yo no siempre voy a poder ir a grabar ya estar allí con ellos porque se me hace muy difícil y también ahora como empezamos el curso de las uñas que les estado mostrando en otros vídeos pues también tengo que hacer las prácticas y todo eso aquí en la casa y no puedo estar todo el tiempo allá pero les voy a ir mostrando lo que se puede bueno esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado muchísimo el vídeo no olviden dejar sus comentarios y recuerden que no nos quejamos en el vídeo solamente estamos mostrando la realidad de nosotros acá en cuba espero que puedan seguir disfrutando de los vídeos así que nos vemos en un próximo hasta la próxima